Llenar a la gente por acá, ¿no? Si, yo digo de estas edades ahí. Si, si, si. No, lo haces. Usted sabe, 24.7 y ativo aquí en semana santa. Me jayero, banana. Lo más duro, ya, ja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Dale, chuloga! ¡Dale, chulona! ¡No llevas esto! ¡Fue, te mueve más gente, va atrás! ¡Fue, te mueve más gente, va atrás! ¡Vamos a ver si vio, pa' aquí! ¡Fue, te mueve más gente, va atrás! ¡Alegunio! ¡Fue, fue, fue! ¡Oye, oye! ¡Apanezando! ¡Apanezando! ¡Viva! 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 ¡A su eliminación! ¡Dale fuerte! ¡Viva! 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 ¡Viva!